Hola familias, hoy tenemos la suerte de contar con la compañía de José Luis Sánchez, más conocido por algunos como el Incansable Expresor, ya que es el nombre del blog del que es autor y creador. Es un blog muy conocido en el mundo de las altas capacidades aquí en España y muy recomendado. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes Susana, gracias a ti por llamarme, hace tiempo que no hablamos. Bueno, pues a ver, sé que eres padre de dos jóvenes con altas capacidades intelectuales, que tú también lo eres y bueno, que tienes mucho recorrido en este mundo, que has sido presidente de ASA Málaga durante dos, tres años, tengo aquí del 2009 al 2011, también vicepresidente del 13 al 15 y bueno, tesorero en FASI y en Confines, que hasta hace poco era la federación, la única federación. Y bueno, también has tenido mucho que ver en que saliese adelante el acuerdo, ¿no? ¿Cómo lo definirías? Oficialmente es el plan de actuación de la Comunidad Andaluza, el plan de actuación sobre las altas capacidades internacionales de la Junta Andalucía. O sea que, a ver, tu aportación es muy, muy interesante por la trayectoria personal que llevas como adulto, como padre, pero también como agente social de cambio en esto. Entonces, bueno, en esta entrevista yo voy a hacer un poquito la estructura para que la gente pueda saber de qué vamos a hablar. Vale. Vale, yo a mí me gustaría preguntarte sobre el recorrido que tienes en esto de las altas capacidades. Te voy a preguntar sobre tu perfil como padre, también como adulto, sobre el blog y, bueno, sobre tu experiencia en estas organizaciones, ¿vale? Sobre la acción social y sobre todo dentro del campo de las altas capacidades. Muy bien. Tenemos 30 minutos. Seguro que se va a quedar fuera de tiempo muchas cuestiones en las que se podría profundizar. Pero bueno, la he planteado como una visión panorámica, como una foto panorámica, más que como una foto macro. Ya podremos más adelante, si te apetece. Claro. Hacer alguna otra entrevista, alguna otra sesión en la que podamos profundizar en alguno de estos aspectos, ¿vale? Depende. Y, bueno, pues así que no te conozca, que en este mundillo, vamos a decir, en este sector es muy difícil que alguien no te conozca, pero bueno, si alguien acaba de llegar y no te conoce, pues así también puede tener esta visión global sobre tu recorrido y tu experiencia, ¿vale? Bueno, pues empezamos por tu experiencia como padre de dos niños con altas capacidades. ¿Cómo ocurre? ¿Lo detectáis vosotros? ¿Lo detectan en el cole? ¿Qué señales te daban? ¿Qué te llamaba la atención? Bueno, evidentemente fue con el mayor y todo empezó cuando era muy pequeñito, tenía aproximadamente unos cinco meses, y entonces él se ponía conmigo aquí a trabajar encima mía y entonces empezaba a tocar la tecla del ordenador y miraba la pantalla esperando resultados. Claro. Y se lo comunicó a la pediatra y le dice a la pediatra, ¿qué dice? ¿Eso cómo va a ser normal? Y dice, no, como siempre está con el padre. No, no, eso no es normal. Pero a ella cuando alguien le dice que algo no es normal, se puso muy nerviosa y no quería saber nada. Y yo, claro, yo evidentemente lo veía y veía que había comentarios de gente que sabía de estas cosas. Y dije, bueno, pues entonces vamos a ir a buscar un poco de información. Y lo que hice simplemente fue a buscar asociaciones aquí en Málaga, que no conocía nada, y vi que había una, pero llamé por teléfono y nadie me lo cogió, nadie. Y digo, vaya hombre. Bueno, era un pequeño total, no había ninguna historia. Entonces dejamos pasar el tiempo y con cinco años o por ahí, pues, empezó a tener unos problemas, porque era una cosa mala. Entonces el niño empezó a somatizar, no integraba bien eso, que era muy pequeño. Entonces fuimos a lo que hicimos llevar a una psicóloga. Entonces le dije a Jolie, vamos a llevarla a una especialista en alta capacidad. Ella dijo, tú confía, vamos a llevarla. Y a ver si la llevamos ahí a un centro privado. Si queríamos que esperar al colegio nos hubiera dado las uvas. Y allí lo detectaron, le hicieron un informe y, claro, llevamos al colegio. El colegio no lo aceptó muy bien, porque además era un colegio concertado, que jamás en la vida habían tenido un caso. O sea que, pero sin embargo, la orientadora decía que tenía mucha experiencia, o sea, encontraste bastante elopuente. Y al final, claro, pues tuvimos ahí una pequeña lucha en el colegio, porque éramos los primeros. Y por otro lado, pues claro, nos veíamos desamparados. Porque entre las cosas, claro, tampoco podías estar recibiendo un centro privado, porque no nos daba la economía para seguir ahí. Con lo cual, a partir de cierto momento, pues decidimos buscar esa ayuda. Y bueno, tuve mucha suerte de encontrar en un foro, pues, a la secretaria de la asociación, que nos dijo, venido. Y a partir de ahí, pues, dije, bueno, vamos a probar. Mira, que parece que sí que estaban vivos. Y ahí llegamos, nos metimos en NASA. Y prácticamente ahí fue cuando descubrimos otro mundo, ¿no? Luego, si quieres, te lo cuento más desde... Pero fue, digamos, el inicio con el hijo mayor, ¿no? Él era pequeñito. Y en 2018, el 18 de octubre del 2008, fuimos a la asociación NASA, que eran cuatro familias literales. Como que no, que era una forma de hablar. Era eso. Y... Y... Ay, perdón. Claro. Dime, porque si no me enrollo y no termino. No, 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 no te preocupes. Claro, entonces, cambia... Es decir, vosotros... Es una pregunta que se pueden plantear algunos padres. Sí. Que nos estén escuchando. Y es, yo conozco a mi hijo, ¿no? Lo conozco, sé lo que... Bueno, sé lo que le ocurre. Sé que tiene algo diferente. ¿Qué cambia? Cuando realmente te dan el informe y confirman que, bueno, que tiene altas capacidades. ¿Qué cambia? Como padre, ¿cambia algo? ¿Cambia algo dentro de ese sentimiento? No. No. Bueno, primero, porque yo lo he vivido toda la vida. Y segundo, porque lo veía claro en él. Entonces, no fue una cosa natural. Bueno, ya está. Sigue siendo mi hijo con todos sus defectos y virtudes. Y ya está. O sea, no ha cambiado nada por tener una etiqueta o tener un dato o un informe o un número o como quieras. Claro. En este caso. En este caso, vamos. Yo sé que a muchas familias no les pasa eso. Que es que se les derrumba un mundo y les entra de todo. Pero no es el caso nuestro. Claro, en tu caso también puede ser que al ser, al haber sido tú, pues, una persona con altas capacidades, pero que tú lo sabías, ¿desde qué edad, más o menos, lo sabías tú, que te hicieron algo? Desde pequeño, prácticamente desde, bueno, no sé si antiguamente no existía primaria, existía la EGB. Fue cuando el maestro se lo dijo a mi madre. Dice, ahí tienes un niño que está todo el día mirando por la ventana, mirando a las musarañas, mirando para arriba. No está atento nunca a clase, pero cuando me voy y le pregunto, me sabe la respuesta. Entonces me hicieron una serie de pruebas, que yo no sé ni cuáles son. Y según parece, tiene un número muy alto. Entonces, claro, pues él empezó a meterme retos. Que evidentemente, pues yo fui un niño, porque claro, imagínate un niño molestoso como yo. Porque claro, te ponía una, venga, ponte toda la programación de la semana. Yo al segundo día ya había terminado y me dedicaba a molestar a los compañeros, porque estaba aburrido. Y claro, él tenía, dije, bueno, vamos a hacer algo para que este niño esté ocupado. Y la verdad es que me llevo muy bien. Luego desapareció el pobre, porque ya después de la EGB, en la segunda etapa, ya teníamos otra amplitud de resolver. Entonces, ya dejé de estar con él. Y la verdad es que lo sentí como una especie de depresión, lo llevé muy mal. Porque él me entendía, y yo te mando. Claro. Eso me parece interesante, lo que acabas de decir. Que muchas veces depende también de la persona que está al otro lado. Entonces, en ese sentido, cuando tenéis el informe y lo entregáis en el cole, ¿los profesores cambian la mirada hacia vuestro hijo o no? Sí. O ya lo conocían y ya no... ¿Cómo es eso? ¿Cómo sucedió? Pues mira, te lo resumo. A partir de ese momento, mi hijo empezó a tener muchos problemas en el colegio. Nos miraron mal, nos miraban mal a nosotros, aunque no nos lo dijeran, porque la hipocresía ya sabes cómo funciona aquí en esta sociedad. La directora me lanzaba pildoretazo hablando de... O sea, una religiosa hablándonos de que éramos una secta. No nos decía la palabra secta, sino diciendo, ¿qué? ¿Cuántos habéis conseguido ahora? Por una captación, vamos, imagínate, yo me reí y digo, ¿qué me lo digas tú? Resulta bastante irónico. Pero bueno, y empezamos a tener problemas, el niño cada vez más problemas de comportamiento, no sabía estar en clase, era muy nervioso, no es como yo, que estaba tranquilo, yo me iba al final de la clase y pasaba de todo. Pero él no, él no sabía llevarlo. Entonces, entre su carácter difícil y el colegio, que era muy cerrado, yo fui una bomba relojería, al final llegó hasta episodios de acoso, incluso de profesores al niño. Bueno, esto tuvimos que denunciar, obviamente. Con lo cual, pasamos unos años un poquito difíciles y salimos del colegio bastante más de día. Entonces, la verdad es que la experiencia en ese primer colegio fue muy mala, luego en otros mejoró, pero eso lo marcó a él y nos marcó a nosotros y ya todo. Pero bueno, es lo que ocurrió y ya está. Y entonces, con esa experiencia que ya teníais, con el primero y habiendo pasado por esas situaciones, ¿con el segundo fue mejor? Sí, porque esperábamos justamente a salir de ese colegio, porque sabíamos que ahí lo único que íbamos a encontrar era rechazo. Y sobre todo porque, claro, yo aparecía en los medios de comunicación como representante de la Cine, entonces, claro, generaba, la directora era poco disimulada, ¿no?, para soltar sus píldoras. Y cuando salimos de allí fuimos a otro colegio y allí tuvimos la suerte de que cogí una orientadora que hacía bien su trabajo y juteó literalmente a mi mujer para decir, ¿cómo yo no sé que tenéis un niño con alta capacidad en este colegio? Y aquí nadie me ha dicho nada. Venid aquí ahora mismo y mañana nos vemos. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Hemos pasado del infierno al cielo. Y, claro, fue esa misma orientadora la que ya nos propuso hacer las pruebas al menor, porque nosotros nos habíamos negado precisamente para evitar repetición de las cosas. Entonces, ahí cambió todo. Ya volvieron a hacer las pruebas al mayor, volví a dar, y le hicieron las pruebas al pequeño y, además, según el protocolo andaluz, claro, no es famoso 130 más la motivación, más la creatividad y todo, la pesca de otras comunidades. Y entonces, pues, digamos lo que es más o menos intuíamos que ibas a dar, pues ya está. O sea, simplemente, pues ya los dos oficialmente eran reconocidos en la UTA Andalucía, en el famoso programa Seneca, que cada comunidad tiene el suyo. Muy bien. Y, de acuerdo, tenía por aquí eso, la visión, o sea, te he hecho varias preguntas de las que tenía anotadas que quería hacerte. Y, claro, ya me has explicado una de ellas, que era, pues eso, cuando decides asociarte en ASA. Y esta, bueno, puedes haberla contestado, sí, estaba ahí más o menos contestada, pero te la voy a hacer para que la puedas contestar más explícitamente. ¿Qué buscabas como padre cuando decidiste asociarte? O sea, hay otras personas que pueden estar en esa situación. ¿Tú, personalmente, qué buscabas? Pues, al principio, simplemente estar en un sitio donde yo creo que lo podía, que ibas a encontrar otras familias de circunstancias similares. Simplemente no tenía ninguna expectativa porque jamás, yo nunca había tenido experiencias asociativas, no sabía ni que me iba a encontrar allí. Entonces, los primeros meses, pues, simplemente estar allí. Pero, claro, tú observas, ves la dinámica, cómo se mueve y qué se intenta hacer o no hacer como asociación. Y ese aprendizaje me sirvió para que cuando pasó, pasaron 11 meses que hicieron una asamblea, donde el presidente que había se largó, dejándolo todo así de cualquier manera, y dijo, bueno, yo lo dejo. Alguien lo coge, no sé por qué, algo por dentro me dijo, venga, tira para adelante. Y lo coge yo, vamos, sin tener ninguna experiencia, nada más que haber estado allí unos pocos meses. Además, estábamos en una sala que habíamos, literalmente, lo que te digo, cuatro o cinco personas, en el único taller que había, hablando y hablando y llorando y llorando. Digo, mira, ¿no tenéis otro discurso nada más que el llanto? ¿Es que no nos hacen caso? ¿Es que no nos hacen qué? Eso no se puede hacer, hay que intentar hacer algo. ¿Por qué no? Es que no nos dan subvenciones, pero habéis preguntado por qué. O sea, yo les preguntaba cosas como diciendo, ¿qué pasa aquí? Total, todo era en excusa, todo era histórico. Bueno, pues vamos a intentarlo. Y, bueno, ahí me encontré con el marronaco que teníamos, porque imagínate tú, la situación de partida era una cuenta con 400 euros, ¿vale? Que había tenido 13.000 meses antes. Una lista de socios perdida por ahí, que no se sabía ni quién era, que se la había cobrado un año antes. O sea, que no teníamos socios. No se había registrado ninguno más. Y encima, lo que podíamos ingresar de esa familia, a 9 euros cada uno, pues me era de 180 euros. Y el taller valía 700. Planteate la situación, ¿cómo salimos de ahí? Claro. Estaba difícil, ¿verdad? Claro. Los números, tú dices, todo, aquí falla algo. Y así comenzamos. Claro, porque además, tú, tu formación es de empresa, o sea, es empresarial, ¿no? Creo. Sí, empresarial, y yo lo que dedico es a asesorar empresas, vamos, prácticamente, fiscal y contable. Claro, que cuando hiciste las cuentas, pues eso, te alarmarías y dirías, a ver, esto, ¿cómo lo podemos resolver? Claro. Ahí, yo tenía para hacerte la pregunta de, además, de qué buscabas como padre cuando decidiste asociarte, quería saber tu visión sobre qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos, ya sea bien desde una asociación, ¿no? Incorporándose en una asociación o desde otros medios. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos? Bueno, tú ya sabes que yo soy muy, un firme defensor del asociacionismo y de que las personas se unan para hacer fuerzas, evidentemente. Yo puedo recomendar a alguien, a nivel personal, a una nueva familia, evidentemente, porque está claro que los viejos damos buenos consejos porque ya no tenemos la capacidad de dar malos ejemplos. Y entonces, en realidad, en realidad lo que yo le decía a las familias nuevas, a nivel personal, ya fuera de la acción social, era primero mantener la calma, busca la asociación de tu zona, donde encontrarás gente con la que puedas hablar, que no te juzgue, que no te diga, que no te mire mal, que imagínate los mitos y estereotipos que hay sobre la asociación, sobre este asunto, aquello es como, digamos, meterte en una burbuja de seguridad. Por lo menos ahí alguien te va a entender. Claro, interactúa con más personas porque ahora, por fortuna, están las redes sociales que antes no existía, antes no había manera de humanizarte con los demás. Entonces, bueno, pues lee mucho y sobre todo cuando ya leas y te enteres de cosas, fórmate, porque si no te formas, da igual, vas a estar. Si no te formas, siempre vas a ser una presa fácil de ciertos elementos desaprensivos que también existen en este caso. Evidentemente, no estamos libres de eso. Entonces, a nivel personal y luego a nivel, evidentemente, de qué puedo hacer para ayudarlo a nivel colectivo, no solo a mi hijo, sino a otro hijo, pues, lógicamente, hacer fuerza dentro de la asociación, funcionar como asociación y no como empresa, así que luego hablamos sobre este matiz y, evidentemente, pues, concretar una serie de estrategias políticas, no en el sentido del politiqueo que conocemos, sino realmente de acción social, en la cual, efectivamente, se produzca algún cambio dentro de tu comunidad o de tu espacio donde tú puedas producir ese cambio. Y es la única manera. Entonces, siempre es una recomendación de decir, uníos y hacer fuerza. Siempre digo lo mismo, es muy pesado. Bueno, pero siempre hay que, tiene que haber alguien, ¿no?, que dé el mensaje. Bien, entonces, eso responde a la pregunta que tenía de qué pueden hacer los padres para ayudar a otros niños. Muy bien. y, bueno, a mí me interesa mucho también saber qué hitos puede vivir una asociación o los socios de la misma, porque, bueno, van a llegar, ¿no?, las familias, van a decir, quiero ayudar a mi hijo y ayudar a otros, pues, entrando en una asociación. ¿Qué recorrido? ¿Tú más o menos lo tienes estudiado, lo tienes analizado, el recorrido vital que un socio puede hacer dentro de la asociación e incluso el recorrido vital de la asociación? Sí, esos son dos recorridos diferentes, evidentemente, porque, bueno, el recorrido individual depende de cada uno. Hay personas más participativas y otras que simplemente esperan o exigen que los demás hagan el trabajo por él, que suele ser la mayoría. Si quieres, te comparto una imagen que explica muy bien esto, que se llama la pirámide de la participación social, que viene por aquí. Bien, entonces, a nivel individual existe lo que se llama el principio de participación 90-9-1, ¿vale? ¿Qué significa 90? Eso son porcentajes, ¿vale? En el cual el 90% de una estructura grande, claro, no una estructura pequeña, con 3 o 4 no funciona, pero con a partir de 100-200, pues, evidentemente, más del 90% o el 90% son personas que no participan en la reunión, personas pasivas, ¿vale? Simplemente esperan que los demás hagan el trabajo, claro, imagínate la carga de personas que no hacen nada, que no, dentro de una asociación que se supone que todos son iguales y donde hay unos estatutos que te dicen siempre deberes de los socios y te dicen que el deber es de participación, no solo pagar, participar. Entonces, el 90% de los socios ignoran esta ley conscientemente o inconscientemente, con lo cual resulta bastante irónico que luego reclamen que los demás cumplan la ley, cuando tú no estás cumpliendo la ley interna de la asociación que es la de participar. Pero bueno, pero es la realidad, la realidad es que el 90% de los socios son lo que yo vengo de nominar usuarios, personas que simplemente reciben pero no dan. ¿Vale? Entonces, eso es el 90%. Luego hay un tramo intermedio que son los 9 que son de participación reactiva. ¿Qué quiere decir reactiva? Que son las que parece que están haciendo cosas pero son más exigentes que donantes. ¿Vale? Siempre exigen ¡Ay! Podemos hacer, podemos hacer, tenemos que, hacemos que. Todos son proponedores pero no hacedores. Y si tú no lo haces te critico. Pero vamos a ver, lo vas a hacer tú, somos los mismos, tú y yo somos iguales. Sin embargo, yo te estoy, estoy cargando con una responsabilidad que yo no voy a hacer. Entonces son reactivos. O sea, ellos reaccionan sin tener mucha idea de cómo funciona la asociación pero bueno, podríamos hacer no sé qué. ¿Vale? ¿Lo vas a hacer tú? No. Entonces, no hay problema porque me lo vas a cargar a mí. Esa zona como digamos la genera el caldo cultivo de la lucha, la crítica, que está bien porque hombre, hay que criticar también la acción pero con un marco. Quiero decir, si no serías simplemente un pensamiento crítico, simplemente critico todo pero sin saber por qué. Primero infórmate y después critica con fundamento. Entonces ya será un pensamiento crítico en la diferencia. Y luego queda ese pequeño 1% que son los participantes realmente activos. Son los que proponen, hacen y no esperan que los demás le digan lo que tienen que hacer sino que van proponiendo y haciendo. Yo propongo hacer no sé en cuanto y lo hago yo. No le digo a otro que lo haga, lo hago yo. ¿Coincide ese 1% de personas, de socios que proponen y que hacen con la junta directiva o no? No. No. No necesariamente. Porque la asociación tiene la parte de los cargos y la parte de las responsabilidades. Hay personas que no están en la junta directiva que trabajan mucho y que hacen cosas y proponen y hacen cosas y otras personas de la junta directiva que están para figurar o al contrario, incluso hay gente en la junta directiva que hace todo el trabajo, se sobrecargan, se queman, porque en estas imposiciones se queman rápidamente, porque claro, se les va cargando responsabilidad sutilmente por la franja del 9% y al final acaban bastante mal. O sea, realmente, vivir muchos años con un cargo en las asociaciones de alta capacidad es como un milagro, solo existe un caso que ya todo el mundo conoce en Madrid, no lo sabía, que tiene la presidencia que va a cumplir 30 años, o sea, que yo no sé quién tiene tanta capacidad para estar 30 años aguantando esto, pero bueno, cada uno elige el camino. Yo cuando llevaba uno y pico el primer año decía yo no puedo con esto, esto se me hace muy largo. Pero bueno, cada uno es como es. Y dime, ¿ibas a decirme algo? Sí, no, iba a dejar. Entonces, claro, llegan los padres y las familias a la asociación y, claro, tampoco puede, quiero hacer aquí un poquito pues, como una premisa optimista, ¿no? Es decir, y si llegan los padres o las familias tan tan desorientados, tan despistados, tan faltos de orientación y de ayuda que en ese momento ellos mismos tampoco saben muy bien qué pueden aportar ahí, ¿no? O sea, ese 90% puede representar a familias recién llegadas o desorientadas o no, o tampoco. Sí, sí, claro. Yo parto siempre de la premisa de que evidentemente el que llega nuevo llega despistado, llega con lo que yo denomino la nube, es la que tú miras al sol y nunca ves nada, porque no eres capaz de ver lo que hay detrás de esa nube que es como llegas allí. Es lógico, no conocen nada. Entonces, siempre se da un tiempo al nuevo para que procese, se vaya haciendo, vaya conociendo cosas y que se interese, porque si no se interesa va a seguir estando ahí en el 90%. Hay algunos que pegan ese salto, empiezan a quitar la nube de delante y empiezan a moverse, aunque haya que empujar un poquito, porque claro, la mayoría de veces no es que no quieran, es que tienen miedo de saber, porque algunos dicen yo quiero hacer pero no sé qué hacer. Entonces, eso es que digamos un caldo cultivo positivo, que sí puedes sacar la esperanza de que pases al 1% o al 9% pero con un poquito de predisposición. Entonces, es así, pero claro, eso es un pequeño grupo dentro de la totalidad, que es decir, cada vez que va creciendo más y más, hay cada vez más personas que les da igual exactamente, simplemente están allí, va a soltar al niño, para conseguir una guardería o un taller de reparaciones, tú ahí me arreglas al niño porque te pago, cosas así, cosas absurdas. Claro, si quieres explicar ahora tu punto de vista, ¿no? para qué sirve una asociación y porque yo entiendo que también puede ser diferente una asociación muy, muy pequeña donde es que prácticamente, como decías tú al principio, si son 4, 5, 10, 12 familias, es muy difícil que se produzcan estos porcentajes, estos números que tú comentas, pero claro, una asociación tan grande como la de Málaga, que es una de las más grandes de España o al menos... Bueno, yo hace tiempo que, bueno, hace tiempo que dejé la asociación y simplemente el último dato que yo sé por algún amigo me dijo que ya era la más grande de España, ya tendría, no sé si 800 familias o una barbaridad. Es muchísimo. Claro, entonces ahí entiendo que es mucho más fácil que se produzca esta sensación, no sé el nombre, no recuerdo ahora mismo el nombre técnico, pero es como que cuando llegas a un grupo donde hay demasiada gente para hacer cosas, tú tampoco sabes muy bien qué tienes que hacer, cómo reaccionar o qué, ¿sabes? Estás como más pasivo, más esperando. Claro, pero es que eso es un proceso normal. Es decir, yo cuando describo las cosas o hago un juicio, no lo hago con... con intención lesiva, sino simplemente porque describo la realidad, porque la conozco, sé cómo funciona y sé hacia dónde van, porque además no solo ocurre en Málaga, ocurre en todas. Claro, evidentemente se nota más en las asociaciones que más crecen, porque evidentemente es más difícil de gestionar todo eso. Entonces, yo tenía una imagen que no te puedo compartir donde te hago la evolución de una asociación en función de la ratio socios-usuarios. Al principio, si eres pequeñito y todos los cuatro o cinco quieren participar, tienes más socios-usuarios, que es lo lógico, que no va a venir alguien a pedirte cuando tú sois cuatro. Al principio, digamos que eres una asociación en sí, porque realmente estamos todos preocupados y queremos hacer cosas. Entonces, tú eres una amenaza, entre comillas, de la administración, que suele ser por el, digamos, tu objetivo principal, hacer cambios a nivel educativo, que es un complementario, pero no es el fundamental, porque evidentemente una asociación es un instrumento político y no, como así lo dice la ley, no te lo diga yo. ¿Vale? Entonces, al principio, pues, tú, tu actitud es como quiero romper esto, quiero hacer cosas que eres como mucho más reactiva, ¿no? reactivista, ¿no? No activista, sino reactivista, que lo voy a romper, entonces eres una amenaza, entre comillas, ¿vale? El proceso, ¿qué ocurre cada vez que va creciendo aquello? Pues, lógicamente, el número de usuarios respecto al número de socios varía, entonces los socios van bajando y los usuarios van subiendo, cada vez el peso de la pirámide por abajo va creciendo, entonces, ¿qué ocurre? Hay una transformación, ya no eres una amenaza de la administración, ya hay miedo a perder cosas ganadas y ya eres un aliado de la administración. ¿Qué ocurre con eso? Evidentemente hay negociación, ya queremos modificar cositas, pero siempre con contentos, no vaya a ser que la administración te castigue y te quite una subvención o te haga no sé qué, porque eso existe y te amenaza velada de la administración, te voy a quitar una subvención si sigues hablando más de mí en los medios, cosas así y eso ocurre en asociaciones mediales con asociaciones pequeñas, las pequeñas que no hacen ni caso. Entonces, ya va cambiando el papel de la asociación, pero es que claro, ese papel, cuando ya el nivel de usuarios es enorme y el nivel de socios es muy pequeño, ya ni administración ni nada. Aunque tú representas más personas, irónicamente, tu fuerza es menor, porque los pocos que trabajan se agotan en la operatividad de la asociación, en cubrir empresarialmente, en asistir a los demás. Entonces pasamos a la fase del asistencialismo, en vez del activismo político al asistencialismo. Tenemos que servir, dar talleres, los años en cuantos y ahí se acaba completamente la noción de asociación, se convierte en empresas, porque siga teniendo el mismo nombre, el mismo CIC y sea sin ánimo de lucro, todo no cambia, pero sí cambia la dinámica interna porque no puede ser de otra manera. Entonces, ¿qué ocurre? Ya realmente la administración está muy cómoda con esa situación y si la asociación, por ejemplo, la administración tiene que dar curso de formación, está obligada, ¿no? Pero bueno, si no lo has dado y al final la asociación tiene poder, tiene capacidad, pues yo hago la formación como asociación, entonces te convierte en una subcontrata de la administración. Haces el trabajo que tiene Casterella. Y es en alguna... Uy, he oído un eco. Eso de alguna forma no puede utilizarse, no puede interpretarse como que la administración confía en el criterio de la asociación si hay que hacer una formación, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ya que ellos entienden de este tema... Sí, me parece muy bien, pero para eso creas una empresa de formación o de lo que tú quieras y la haces así, pero no generas un instrumento político y lo utilizas para otras fines. Claro, lo he dicho, pero entiendo que lo que tú puedes temer es que se pierda la independencia. Claro, efectivamente, porque si tú no puedes negociar de tú a tú con la administración, ya no eres independiente. O cuando ya vas a decir, ya no negocio con ellos, simplemente hago lo que no hacen ellos. Porque además voy a recibir los parabienes de los usuarios que van a decir, qué buen trabajo hacéis. Y te conviertes en parte del sistema. Ese sistema que se mantiene sin hacer caso a los niños, pues ya forma parte. Te des cuenta o no te des cuenta y, ojo, no es un juicio, es una valoración en función de que realmente ocurra así. No se puede hacer más porque es que además ya los 4 o 5 que siguen teniendo la imagen de una selección que quiera son apagados. O sea, vosotros tienen que salir. Y vosotros, bueno, tú, mientras has estado en esas organizaciones, cuando habéis ido a hablar con la administración, se creaba, quiero decir, habéis tenido la experiencia de apertura al diálogo y apertura a vuestro criterio o realmente han dicho, bueno, no es que sois familias, no sois profesionales. Entonces, vosotros no sabéis de lo vuestro, sabéis de lo que vosotros necesitéis pero no sabéis, o sea, no podéis decir a nosotros cómo hacer las cosas. Bueno, sí, depende, también depende de quién vaya, de qué es lo que lleves, de las propuestas que haga y con quién cuente, evidentemente, porque todas las personas no cuentan con el mismo bagaje. Entonces, está claro que cuando va una familia sin formación, cuando trae a alguien que no sabe de lo que va, entonces, lógicamente, el político el camino abierto y te torea, te dice cosas bonitas y tú te llegas a la sesión, oye, hemos tenido una reunión, tengo la foto y ya está, y te quedas con la foto. No sirve de nada. Bueno, aparte de hacerte la foto, pero no sirve realmente de nada. cuando tú hagas una negociación, la concluyas y produzcas un cambio, si quieres, te haces la foto. Pero hasta que no te produzcas el cambio es figurar. Y es más, ¿de qué sirve el hablar con la...? Oye, he hablado con el político, muy bien, seguro que te ha dicho cosas bonitas y te ha dado esperanza, te ha dicho que esto es muy bien y que confiamos en ti, que estamos bla, bla, palabras, todas las que tú quieras. Hechos. Bueno, entonces, claro, tú tienes que llevar una fuerza más que la fuerza de la representación, la fuerza de los argumentos. para que ellos sepan de que no está hablando con alguien que no sabe. Porque si no tienes a nadie que represente esa formación o esas ideas claras, llévalas de perder porque no va a haber negociación, va a haber toreo. Y esto es así de crudo, pero es la realidad. Muy bien. Tomamos nota. Muy bien. Pues, a ver, para reablar un poquito todo esto que es intenso. A ver, tenía una pregunta que antes no la has comentado que era sobre tu propia experiencia como persona, ¿no? Con altas capacidades intelectuales y, bueno, yo tenía preparado lo de por qué decides hacerte las pruebas que ya me las has comentado que fue porque en el cole detectaron que necesitaban conocerte un poco mejor para saber, ¿no? como actuar contigo pero luego de adulto te vuelves a hacer las pruebas. Entonces, ¿qué te vas a poner a hacer? Pues me la hice, bueno, llevaba pocos meses en la presidencia y, claro, siempre veía las pruebas que hacían porque todavía no estaba el plan y seguían haciendo las pruebas para determinar el 6-130 y todo y toda la pesca. Entonces, hablé con con la directora de uno de los centros psicopedagógicos que colaboraba con ASA y le dije, quiero hacerme las pruebas pero no por nada sino simplemente para conocer cómo son las pruebas qué te piden y así poder hacer una crítica no crítica hacer una crítica en base a la experiencia en que tú veas si realmente eso mide lo que dice medir o, bueno, entonces por eso me hice las pruebas entonces vino muy bien porque, claro, aprendí cierto sobre todo en la materia yo decía ¿de verdad Susana que esto es la creatividad? No Susana tú sino la otra Susana y me decía sí, esta es la prueba de creatividad y obvio el comentario porque fue bastante ¿por curiosidad o no? ¿sabes el nombre? Sí, la prueba de creatividad porque me hizo no sé si era de torra la del dibujito que yo tenía que poner dice escribe todo lo que se te ocurra del dibujo y mira Susana y digo de verdad que esto domina la creatividad no me lo puedo creer y yo empecé a poner chorradas y me salió una creatividad en el 99 y digo ah, vale o sea que te ponía y es muy creativo vale cosas así ¿no? o sea en plan ya no la verdad que era y bueno luego ya las pruebas de cálculos mentales las pruebas de vocabulario ya me dirás tú si no tiene influencia cultural la prueba de vocabulario si no has aprendido vocabulario no sé qué vas a responder cosas así ¿no? en fin las pruebas de cálculo mental si no estás todo el día calculando mentalmente pues puedes tener una gran capacidad pero si no la entrenas es lo mismo que decir oye tengo unas cachas que no vea pero no corro tendrás que tener una cierta habilidad entonces yo noté mucho mucho que claro como yo ya no muevo esos contenidos los contenidos básicamente académicos porque ya te dedicas a trabajar o te dedicas a estar haciendo cálculos mentales que es lo que haces de pequeño cuando no atiendes a la clase pues se nota mucho ¿qué ocurría? pues yo tenía agujetas mentales cuando terminé la prueba porque tuve que hacer un ejercicio que no hacía desde pequeño cuando era pequeño aquello me salía disparado pero porque yo estaba acostumbrado a tratar con esos contenidos no significa que de mayor sea más torpe sino que simplemente la inteligencia evoluciona las capacidades evolucionan y no siempre va en el mismo camino que iban de pequeño sino que realmente se expanden hacia otro diferente dependiendo de con qué contenido estés tú tratando yo creo que eso es así vamos y además me salió muy claro con las pruebas aquellas entonces realmente bueno porque digamos el número bajó pero claro se amplió digamos las capacidades respecto a cuando era pequeño claro porque el bueno uy nada me siento como un eco claro esas pruebas estaría bien desde aquí me comprometo que esto ya queda grabado entonces a explicar a explicar lo que pueda explicar de ellas en algún momento porque hay cosas que no se pueden mostrar para que no cree el efecto menor y todo eso pero bueno sí que es cierto que eso que existe hay familias incluso con las que cuando han venido a hacer la valoración pues a lo mejor algún padre el padre o la madre tenían diferencias a la hora de tomar la decisión que decidía que no decía que no era porque es que yo no creo en los test de inteligencia es que no creo que eso vaya y yo entiendo entiéndolo a qué se refiere y claro es interesante también explicar las limitaciones que tienen esas pruebas y realmente qué es lo que se puede aspirar a que a que midan y por qué tienen esas limitaciones bueno pero en todo caso sigue siendo un instrumento que puede ser un buen indicador te indica por dónde va el camino aunque sea aunque sea digamos muy específico a lo mejor digamos coge una cierta parte de todo el espectro amplio del potencial humano está claro que es una parte pero pero es mejor eso que nada que es decir evidentemente es mejor tener una cierta idea del perfil actitudinal que no tener ninguna o sea como indicador está bien pero no tomarlo como ejemplo de esta es la verdad absoluta o esto es lo que tú tienes o tú eres un 135 no veas qué marca eres porque no dice nada ese número no te dice nada claro sí está está claro y está claro que que a mí se me queda la sensación como ¿no? al estar en el otro lado de que es necesario hacer más pedagogía en ese sentido claro sí para qué sirve y contar la verdad realmente como es a una familia mira esto es lo que hay estas tías son invitaciones no te tomes esto como una verdad revelada sino como bueno un indicador de que te puede por donde van los tiros y vamos a trabajar el perfil de actitud de tu niño y otros componentes que no son actitudinales claro pero eso queda muy invitado a la intimidad del despacho es decir a la intimidad con esa familia pero claro todas las demás no lo saben ¿no? ese comentario no saben entonces ahí pues sí es verdad que yo recojo recojo todas las críticas y entiendo y las necesidades ¿no? de conocer un poquito más ahora que ¿no? la información estamos en la era de la información y necesitamos pasar a la del conocimiento a lo que yo llamo la formación claro que no es solamente tener información sino integrarla un poquito gracias por tu por tu aporte muy bien pues a ver bueno vamos a hablar de tu blog ¿vale? ¿de tu blog? de tu blog que se escuchaba corta vale de tu blog porque bueno yo lo conozco pero ¿cómo podrías explicarle a los que todavía no lo conozcan y nos estén escuchando pues eso ¿qué pueden encontrar en él? bueno te comento un poco cómo nació y cómo ha ido evolucionando porque todo evoluciona evidentemente en principio nació porque yo desaparecí de de todo desconecté de redes dentro de una época bastante mala a nivel personal muchas historias que pasaron dentro del colectivo y decidí borrarlo entonces pasaron una serie de meses entonces claro la cabeza sigue funcionando a pesar de todo y que dije bueno pues voy a escribir cosas que se me ocurren y las publiqué no tenía ninguna intención de que fuera cosas en general no específicas lo que pasa que bueno a partir de ahí empecé a escribir escribí la primera entrada de alta capacidad y de pronto pues he empezado a tener buena acogida bueno lo leían cuatro gatos pero da igual eran cuatro más de los que habían leído las otras y pues mira puede servir entonces recogí varias ideas que había siempre hablado con otra persona previamente y lo que fui fui dándole entrada digamos progresiva en el blog así que poco a poco dentro de que he hablado de otras más cosas pues empezó a especializarse mucho en el tema de la alta capacidad con los psicólogos claro y pero claro dije bueno no soy psicólogo no soy orientador no soy docente no soy ninguno de los profesionales que que trabaje con lo cual evidentemente no puedo hablar como profesional tengo que hablar sobre todo del ámbito de la asociación mismo que es lo que mejor conozco el ámbito personal como adulto o como padre o como familia y ¿qué hago? pues bueno busco cosas que no ocurren en otro en otro espacio colaboradores colaboradores profesionales reconocidos dentro del campo como ya me había conocido mucha gente pues lógicamente me fue fácil hablar con alguien algunos colaboraron otros no por falta de tiempo pero todo el mundo estaba predispuesto con lo cual siempre mi blog se distingue porque ocurren muchas colaboraciones externas no es solo coger un texto de alguien y tú publicarlo que eso no es colaborar eso es coger y ponerlo que yo también lo he hecho muy poco pero de vez en cuando lo hago porque normalmente suelo escribir yo de la primera tontería que se me ocurre y sin embargo pues bueno pues en este caso busqué colaboraciones de gente importante y bueno por eso de imagen externa empezó a reconocerse como un blog de alta capacidad en el exterior entonces fue pasando el tiempo que había más lectores entonces empecé a difundir en un solo grupo tampoco me metía en todos lados pero bueno fue conocido y empezó a digamos con su propia vida entonces claro pero ¿qué ocurre con la trayectoria? pues que los temas importantes se acaban el tema relevante que todo el mundo pregunta se acaba entonces este blog si tiene algo diferente es que contiene una entrada que se llama preguntas frecuentes muy extensa con muchas respuestas a muchas preguntas habituales que son enlaces a otro sitio entonces esa digamos no lo tiene nadie otro factor diferencial el mapa de las asociaciones y otras entidades de alta capacidad el mapa ahora interactivo donde igual puedes pinchar incluso encima el nombre y llegar directamente al enlace de cada asociación que también te hubiera enseñado la imagen pero no está entonces eso tampoco existe en España y por supuesto es algo que hago todos los años porque me gustan los números y analizarlos con un poquito de chicha porque los números del ministerio los coge cualquiera pero luego hay que interpretarlo lo que hago desde el 2012 antes en la plataforma y luego en el blog es elaborar unos datos del alumnado identificado por comunidades por provincia analizo describo digo dónde está y eso nada más que lo hago yo incluso me han copiado los cuadros al principio como no ponía en la imagen la autoría pues hombre ya sabes que ocurre en estas cosas incluso este año me han copiado uno de las gráficas y bueno da igual mientras te copies porque le interesa el contenido y ya está y prácticamente entonces realmente el blog en el aspecto de la alta capacidad va muy central en lo que yo llamo el campo político administrativo voy enfocado por ahí independientemente de que luego hable de temas de adultos eso también pero yo ya los temas principales los he tratado entonces realmente ahora ya digamos perdí el interés por seguir hablando mucho en eso porque realmente me gusta hablar de lo esencial no me gusta hacer hablando por hablar entonces digamos se fue apagando por ahí y bueno luego fui construyendo otra serie de entradas y navegando a su manera entonces ya he evolucionado otra cosa distinta mientras estabas comentándomelo me estaba acordando del último análisis que has hecho hace muy poquito que además en la comunidad en la que yo resido que es la comunidad valenciana los datos no no son no son muy buenos no quedamos muy bien parados bueno o sea has hecho un análisis ¿no? sobre ello y yo tenía la pregunta de si crees que en este sentido las asociaciones de la comunidad valenciana pueden hacer algo más bueno yo diría que hay un un dato importante que evidentemente ha desaparecido de un año a otro que es que la comunidad valenciana no daba datos hubo un año que no dio datos de buena primera se negó a dar datos y claro yo lo analice en el blog y personas de asociaciones de nuestra comunidad me oye me preguntaron esto y pues vosotros sois los que tenéis que presionar a ellos para ver por qué estos datos no están entonces las asociaciones se pusieron mano y a la obra y preguntaron a la consejería le exigieron que dieran explicaciones de por qué no habían dado datos y yo creo que se han puesto las pilas porque este año ha dado mejores datos pero claro no hago ningún análisis evolutivo de los datos de la comunidad valenciana porque pega unos saltos que no tienen sentido con lo cual no son datos fiables en el sentido de que lleven una una trayectoria por eso no le hago análisis ninguno pero efectivamente Valencia y Barcelona y Cataluña tienen un descontrol de los datos de identificación bastante importante entonces no puedo analizar realmente lo que pasa ahí pero sí que no hay claridad entonces ¿qué trabajo pueden hacer las asociaciones? evidentemente hacer fuerza no sé si crear una federación o no crearla unirse y exigir pero exigir de verdad y reunirse y seguir y continuar porque esto es como una gota con una piedra y que se den cuenta que están allí entonces eso es lo que puede hacer la asociación valenciana como cualquier otra bueno pues hablanos un poquito de tu última bueno no de la última que han habido posteriores posteriores entradas pero hay una que es que se ha hecho viral una entrada de ella bueno ¿qué piensas que ha podido pasar para que la hayan compartido tanto el tema que ha podido pasar? bueno la verdad es que ha sido una cosa sorprendente porque la entrada es de octubre del 17 que bueno vi una entrada que era la original de Jennifer Delgado además el título es muy llamativo el efecto Dunning-Krager o por qué la gente opina de todo sin tener ni idea claro el título ya te llama yo lo que hice fue bueno coger el texto mejorar un poco la dicción porque estaba escrito y puse una imagen gráfica sobre el efecto Dunning-Krager con un gráfico en el año catapum eso pasó desapercibido nada y sin embargo con el tema este de la pandemia yo creo que se creó un caldo de cultivo de que todo el mundo era experto en pandemia en gestión de crisis que ya prácticamente en todo en todo el ámbito hispanohablante pues la gente estaba un poco digo ahora salen expertos de la nada esto cómo funciona y el día 13 de abril de buena primera veo en el blog en el correo notificación de seguidores digo cuando algo está parado porque ya no tenía casi parado empecé a ver digo aquí hay un patrón que analiza me fui a las estadísticas y hace de pronto ¡bum! que la lectura media digo los últimos meses eran 200 diarias cuando no escribes nada hay muy poca lectura a lo mejor escribes algo se te llega a 800.000 y poco más un blog muy pequeñito muy ceñido a un ámbito y de buena primera aparecen 22.000 el primer día no, perdón 22.000 en las primeras horas y no ha pasado aquí qué locura porque terminó el día era un poco después 64.000 y empecé a ver y me dijeron que había sido porque lo habían compartido en Facebook en una página grande claro y de ahí empezaba a viralizarse de una manera brutal pero es que al día siguiente fueron 280.000 y en México fue trending topic esto el efecto de un íncone y empezaba a hablarse de eso y entonces se acumuló un descontrol que ahora mismo pues no se se acerca a las 900.000 visitas solo de esa entrada cuando en tres años había acumulado todo la visita 350.000 ya que realmente es que ha habido una revolución por esa simple entrada que sigue todavía viralizándose ya menos pero en épicos y una cosa curiosa que ocurre a veces la viralización sin que tú hagas nada por fomentarla o sea tú puedes intentar escribir para que te lea mucho y no te lee nadie y en este caso pues fue una cosa curiosa bueno pues me encantaría seguir preguntándote porque es un placer hablar contigo y que nos cuentes todas tus experiencias matañitas ¿no? eso decimos los abuelos de poñetas no, no pero bueno sí que a mí me encantaría profundizar en muchos aspectos contigo que pienso que son muy necesarios de profundizar pero claro por cuestiones de tiempo pues no podemos imposible muy bien bueno José Luis pues nada muchas gracias por haber pedido tu tiempo y tu experiencia habernos aportado tus experiencias y sí que me gustaría pues decirle a la gente que nos vaya a escuchar que si se ha quedado con ganas de profundizar en algunas cuestiones de las que te he preguntado y que vemos que tienen que hay muchos que tienen mucho interés en profundizar pues nos animamos a hacer solo una una charla de eso ¿te parece? muy bien me hace estupendo además te agradezco yo a ti que cuentes conmigo porque ya sabes que estoy desconectado y soy como el verso suelto hoy siempre a mi rollo no me meto en la vida de los demás así pues nada muchas gracias Susana muchas gracias a ti José ya nos vemos ¿vale? venga chao hasta luego hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.